La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada 362 votos a favor, 133 en contra, ya aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que le dé el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero en esta ocasión sí le movieron una coma a la iniciativa que mandó el presidente. Se aprobó, los diputados aprobaron una de las reservas propuestas por Morena en donde se elimina el término marinos para establecer que la Guardia Nacional solo podrá estar integrada por personal militar. La discusión fue fuerte, fue muy fuerte en la madrugada. Tampoco vestir de verde olivo da impunidad ni da pureza, no. No, aquí el carácter civil de los votos civiles, de sus 36 millones de votos civiles, esos son el verdadero poder civil que yo vengo a reivindicar y que Acción Nacional de eso se asigne en esta tribuna para decir una vez más que no al militarismo y que fracasó el presidente López Obrador en traer paz como prometió en este sexenio y que ahora tiene ya más muertos, aunque les duela que Calderón y que Peña Nieto son el sexenio de la muerte, son el sexenio de la sangre y son el sexenio de un militarismo. Ustedes son cómplices, son artífices del profundo dolor que por muchos años, por muchos, muchos años nuestro territorio tuvo que soportar una muy larga noche. No van a ganar una sola votación, el pueblo se ha encargado de eso, pero tampoco van a ganar ningún debate y de eso se encargan ustedes con su profunda ignorancia y su indigencia moral. Le pedimos a aquellos pasionales incontenibles de la derecha que se serenen. Nunca han sido ustedes ejemplos de democracia, pero ahora van a recibir cursos remediales urgentes de lo que es mandato popular y de lo que es mayoría del pueblo. ¡Que viva el pueblo organizado! Fuerte, fuerte la Cámara de Diputados, donde Morena, como decía el diputado, va a ganar todas las votaciones, pero no se lo va a ganar, sino se lo va a restregar a la oposición, como dice, van a recibir un curso de mandato popular. Y la oposición tendrá el discurso, pero no mucho más. El presidente López Obrador celebró lo que se votó en la Cámara de Diputados. Yo estoy muy contento y tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho no se eche por la borda con el paso del tiempo. Tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. Pues ahí está, la semana pasada la reforma al Poder Judicial, esta la reforma de la Guardia Nacional. El presidente dijo que con esta reforma no se le quita un brazo operativo a la Secretaría de Seguridad que encabezará Omar García Harfuch, porque esa secretaría tiene otras áreas.